Proteger IPS, protección y seguridad para usted Cordial saludos amigos de Proteger IPS, soy Tatiana Martín, médica especialista en salud y seguridad en el trabajo y el día de hoy les voy a hablar sobre las brigadas extramurales Proteger IPS ofrece a sus empresas clientes la modalidad de brigadas extramurales y para entender qué es y los alcances de la misma debemos partir de lo contemplado en la resolución 4796 del 2008 donde el Ministerio de Protección Social nos define conceptualmente una brigada como el conjunto de actividades de salud que se desarrollan de manera puntual y esporádicamente en infraestructuras físicas no destinadas para la atención en salud o en infraestructuras físicas en áreas de difícil acceso que no cuentan con los servicios o actividades en salud para el beneficio de la población del área de influencia Una brigada extramural es la prestación de servicios de salud de consulta externa, promoción y prevención apoyo, diagnóstico y complementación terapéutica de baja complejidad en estructuras físicas no destinadas para la atención en salud como son las empresas Respecto a las brigadas extramurales, en el contexto de salud y seguridad en el trabajo Proteger IPS es consciente del impacto en la producción de las empresas cuando por motivos de exámenes periódicos los trabajadores tienen que posponer sus actividades y desplazarse hasta el proveedor de servicios en seguridad de salud en el trabajo y así ocasionar impactos en la productividad de la empresa La atención extramural entonces consiste en el desplazamiento de nuestros profesionales que cumplen con los requisitos legales de formación y entrenamiento acompañado del personal de apoyo con equipos previamente calibrados y con adecuado mantenimiento Además de los materiales necesarios para que entre otros se puedan hacer toma de muestras todo en el marco de los protocolos para garantizar la calidad en la atención y la seguridad y gestión ambiental durante la realización de la brigada Para mayor comodidad de optimización del tiempo de consulta ofrecemos el servicio de toma de muestras en su oficina En esta forma podrá disponer de mejor horario para que sus trabajadores se desplacen a proteger IPS optimizando su tiempo y gozando de la comodidad en el lugar de trabajo Entre los servicios que proteger IPS ofrece en modalidad extramural se encuentra el examen médico, tanto ingresos periódicos como egresos audiometrías optometría-visiometría Espirometría Exámenes de laboratorio Perfiles lipídicos, glicemia, hemograma, manipulación de alimentos, entre otros Aplicación de pruebas psicológicas Electrocardiograma Vacunación Realización de pruebas de alcohol y sustancias psicoactivas Brigadas de control cardiovascular Y jornadas de salud visual y audiovisual Amigos y clientes de Proteger IPS Esperamos que nuestro video acerca de las brigadas extramural haya resultado de gran utilidad para ustedes como para su empresa Los invitamos ahora a que le den like, lo compartan y nos dejen saber sus comentarios, opiniones o sugerencias acerca de futuros temas que les gustaría que nuestros profesionales abordaran a través de este medio No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y además Síganos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla para que se mantengan constantemente informados y actualizados con los próximos contenidos que estaremos trayendo para ustedes Proteger IPS Protección y seguridad para su empresa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!